Hola Cris, que Dios te bendiga, soy Dani, bendiciones para ti y tu familia, me gustaría verte muy pronto y espero que en este año me vengas a visitar, recuerda que tenemos una aventura que completar y sigue adelante porque las luchas y pruebas vienen para tu familia, las luchas y pruebas vienen para tu familia, dice Dios que no temas, que te pongas a cuentas con el que sigas adelante porque una bendición grande viene para ti y ese ministerio que tu piensas que es el tuyo, ese no es, dice el Padre, yo tengo uno mejor para ti, lo tuyo no es eso, dice yo tengo algo más grande para ti, en el nombre de Jesús declaro bendición en tu familia, declaro bendición en tu vida personal y en la congregación, saludame a mis pastores, te quiero mucho y bendiciones, espero verte pronto aquí por estos rindos. Saludos Cristian Hernández.